Bueno, buenas noches con todos. Mi nombre es Liliana Bastidas. Soy la gerente de producto de Laboratorios BASA. Les doy esta noche la más cordial bienvenida al lanzamiento de la nueva línea Sorex y a la charla que tendremos sobre la psoriasis en el Ecuador. Este, bueno, es el primer lanzamiento digital que hace Laboratorios BASA, obviamente acoplándonos a las circunstancias y a la nueva realidad. Nos hubiera querido, hubiéramos querido que sea presencial, pero el lado positivo de esto es que podemos estar a nivel nacional todos al mismo tiempo. Bueno, como saben, BASA es un laboratorio dedicado al desarrollo y elaboración de productos dermatológicos y dermocosméticos con más de 30 años en el mercado y orgullosamente ecuatorianos. BASA se ha caracterizado siempre por brindar soluciones a las distintas patologías y problemas de la piel, teniendo actualmente más de 100 productos en nuestro portafolio. Entonces, esta vez pensando en pacientes de psoriasis, que es una enfermedad, una de las más molestas para quienes la padecen, ya que causa, bueno, picazón, ardor, irritación, descamación, inflamación y, bueno, más problemas que lo veremos más adelante, que incluso puede afectar articulaciones y psicológicamente. Es por esto que BASA, pensando en estos pacientes, ha lanzado una línea dermatológica especializada en mejorar estos síntomas de la psoriasis. Es la primera línea ecuatoriana especializada en esta patología y como su nombre lo dice, psoriasis. Entonces, espero que sea muy recordada y, bueno, ya la mayoría la conoce, pero en este evento la vamos a conocer más a fondo. Bueno, en este momento se va a dar inicio a la charla del Dr. Enrique Loaiza, pero antes solo quiero recordarles que esta noche estaremos sorteando muchos premios, entre estos una laptop que está esperando por su ganador, incluye hasta la mochila y el mouse, está súper linda. Y también más premios como gift cards, tenemos productos. Entonces, al final será el sorteo solo con los que se quedan hasta el final, así que por favor quédense hasta el final para que puedan ser uno de los ganadores de estos buenos premios. Y también, última, para recordarles que por favor para comunicarse, ahorita todos van a estar silenciados y sin video, para comunicarse por favor ocupen los botones que salen en el interior de la pantalla. Si quieren decir algo pueden poner el botón chatear. Y el botón de preguntas y respuestas, si es que quisieran preguntar algo, pueden empezar a preguntar durante cualquier momento, durante la charla del Dr. Loaiza. Y al final el doctor nos responderá las preguntas. Dependiendo de cuántas preguntas sean, si es que hay demasiadas preguntas, el Dr. Loaiza muy amablemente nos mandará después por escrito y yo les compartiré con todos las respuestas a las preguntas, si es que no llegáramos a alcanzar. Entonces, ahora sí, sin más preámbulos, le doy la bienvenida a nuestro speaker de hoy, el Dr. Enrique Loaiza, reconocido dermatólogo y dermatopatólogo del Departamento de Dermatología del Hospital Luis Bernaza, subjefe del Departamento de Dermatología del Hospital Luis Bernaza, profesor de la Universidad Católica y la Universidad de Guayaquil. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por acompañarnos esta noche y le doy la palabra. Muchas gracias, Liliana. En realidad, quiero agradecer a Laboratorios BASA, a Pablo Llorenti, a Liliana, a Enrique Colmot y a todos los, a Viri y a todos quienes hacen este lindo y comprometido Laboratorio Ecuatoriano, Laboratorios BASA, por la invitación. Realmente, como lo está diciendo hace un rato, me agrada mucho hablar de psoriasis, me agrada mucho hablar de dermatología y me agrada, sobremanera, el ver que estamos compartiendo esta noche con nuestros dermatólogos, no solamente de Guayaquil, sino de todo el país. Así que, en realidad, es una experiencia muy bonita dentro de estos momentos difíciles que nos ha tocado vivir como pueblo, como país y como humanidad. Vamos a ser breves, entonces. Vamos a empezar porque la noche está un poco larga. Voy a compartir. Bueno, estábamos conversando con Liliana de cómo íbamos a hacer el enfoque. En realidad, quiero agradecer a las demás me dieron la oportunidad de hacer el enfoque como nos gustan los dermatólogos, hablar de psoriasis. Y lo vamos a hacer a propósito de algunos casos. Para empezar, quería llegar en el tema. Ya hemos hablado de esta pandemia. Y quería decir unas letras, unas palabras alrededor de la psoriasis. Perdón, Liliana, ¿se me escucha bien? ¿No se me escucha bajo? Sí, bueno. Si no me interrumpes, sí se me escucha muy bajo. Si alguien comenta algo al respecto, porque no estoy leyendo. Sí, sí se le escucha bien, perdón. No desactiva. Sí, está bien, está bien. Como les decía, entonces realmente hemos observado nosotros que esta realidad de la pandemia nos ha modificado nuestras consultas. Entonces, a diario nosotros observamos que conversamos en los chats, donde estamos con amigos dermatólogos, de que sí, que es curioso que ahora estamos observando más casos de alopecidia, más casos de acné, más casos de hermetesis borreica en la cara, y muchas cosas así. Así nos damos cuenta y queremos, de manera, demostramos interés para saber cómo se está comportando cada una de estas enfermedades en esta nueva modificación que es el COVID-19. Entonces, ¿cómo se estaba comportando la psoriasis alrededor del COVID-19? Vamos a conversar a propósito de este caso. Vamos a empezar hablando de este grupo de pacientes que tienen enfermedad severa y que han tenido acceso a este medicamento a los biológicos, específicamente en este caso en la interlusión A-17. Entonces, íbamos a hablar de este paciente, un varón de 70 años, hipertenso, que trabajaba con la hipertensión con candesartán. Era diabético, obeso, 20 años sin fumar, y con una psoriasis de 30 años. Había sido manejado inicialmente en otro país con el Tandercet, y luego, por cambio de administrativo, acá empezamos con Secuhinumab, que es un anti-IL-17. Al inicio tenía una superficie corporal total de 22, un PASI 11.5. Luego de la semana de inducción, que son 300 miligramos, dos ampollas, durante cuatro semanas hizo mantenimiento mensual cada cuatro semanas, de 300, y luego de algunos meses tuvimos el PASI 0, la superficie corporal total 0, y del IQI 1 modificado ese punto, solamente por el plurito. Este es nuestro paciente en el camino a limpiar su psoriasis. Durante el 29 de febrero se declara el primer caso de COVID en el Ecuador. El 12 de marzo presenta el paciente dos productivas, 16 de marzo fiebre, de 39 de 5, y la aerografía de con opacidad pulmonar intersticial. Iniciaron en esos entonces, así como los manejamos algunos, con acitromicina durante seis días, y paracetamol, tuvo francamente una neumonía por COVID, guardó cuarentena y reposo en domicilio, y se aplicó inclusive durante su enfermedad la dosis correspondiente del secotipo humano. El 14 de abril tuvo una desaparición total de los síntomas. Entonces, utilizo este caso para conversar una interrogante constante. ¿Qué hacer con nuestros pacientes en inmunosupresión, o con biológicos, durante la pandemia, o qué hicimos? ¿Por qué? Bueno, se supone que van aminorando las medidas, no se ha ido la pandemia, pero sí van disminuyendo las medidas, y comenzamos a tomar decisiones terapéuticas cada vez un poco más arriesgadas. Entonces, esta interrogante nos hicimos hace un par de semanas, conversamos inclusive sobre este tema, y era importante saber cómo la cuarentena, o cómo el tratamiento sobre la psoriasis, cómo el tratamiento del COVID modificaba la psoriasis, y cómo la inflamación de la psoriasis modificaba el COVID, y cómo el tratamiento de la psoriasis podía modificar el COVID. Eso es lo que estamos conversando acá. La importancia de la psoriasis en el tiempo de COVID, es decir, en este trabajo que hicieron unos trucos al inicio, compararon las consultas antes y al inicio del COVID, y se consideraba que la psoriasis seguía siendo entre las primeras cinco causas de consulta, pese a las restricciones de las cuarentenas y de todas las medidas de bioseguridad. Disminuye, durante la cuarentena disminuye definitivamente la adherencia al paciente. Sabemos que hoy por hoy este concepto de adherencia es un concepto que siempre estamos tratando de determinarlo, detectarlo, cuantificarlo y modificar. Porque sabemos que, por ejemplo, en el acné, y en la psoriasis definitivamente, la adherencia es muchas veces el éxito hacia el tratamiento. Y nos damos cuenta de que, durante la cuarentena, el 68% de los pacientes con psoriasis perdieron adherencia. Existió estrés con pérdida de ingresos, exaceración de la psoriasis. La cuarentena limitó el acceso a todos aquellos no familiarizados con la telemedicina. Limitó inicialmente los usos de las unidades de fototerapia. Había temor sobre el uso de los tratamientos sistémicos en tiempos de COVID. Y, personalmente, nosotros apenas pudimos tener control sobre nuestra consulta, luego de haber pasado unos problemas, comenzamos a contactar a nuestros pacientes con psoriasis, sobre todo a los que estaban inmunosupresores y biológicos, para asesorar al respecto. Y es interesante, por ejemplo, estos reportes que existían, del famoso, el acrónimo lo llamamos PEGA, aunque sería un poco diferente, pero es para recordarlo, sabemos que es la postulosis instantomática aguda generalizada, que reportaron tanto el grupo de Rongioletti como en otras publicaciones, secundario al uso de hidroxicloroquina. Y uno comienza a revisar esos datos y yo me cuestiono, ¿será realmente un PEGA secundario a cloroquina o es una exacerbación de un paciente con psoriasis secundario a la cloroquina? De hecho, alguno de mis colegas que nos retiró a algunas biopsias en esa pandemia, tuvo un caso que estábamos en esa disyuntiva. Si es que teníamos simplemente una exacerbación de una psoriasis, porque sabemos todos que los antipalúdicos pueden exacerbar la psoriasis. Obviamente hay criterios histológicos más específicos para diagnosticar un PEGA, pero que no siempre es sencillo encontrarlo. Había recomendaciones inicialmente de qué hacer con los tratamientos inmunomoduladores y los biológicos durante la pandemia, durante el COVID-19. Aquí había que hacer una diferencia, qué hacer con los pacientes durante la... y qué hacer con los pacientes que tenían una neumonía y que estaban con un inmunosupresor o un biológico. La recomendación era no suspender. Eso vamos a hablar. Aquí hay algunas de las tablas que comparaban y decían disminuir dosis. Siempre se trataba de sugerir disminuir las dosis o las dosis un poco más seguras. Esto fue modificado. Pero hay que recordar esto, que era una gran novedad cuando lo conversamos, ahora ya lo sabemos todos muy claramente, que durante el COVID, lo que realmente terminaba matando, muchas veces no era la fase viral, sino era la respuesta inmunológica, que era la tormenta de citoquinas. Y vamos a ver más adelante que la psoriasis también es una expresión de tormenta de citoquinas, pero en este caso en la piel. Entonces hay ciertas coincidencias, inclusive específicamente en las interleucinas que participan de la neumonía del COVID y las citocinas que participan de la psoriasis. Aquí observamos inclusive que dentro de la respuesta inmune viral del COVID participa activamente el TGP-17 con su citocina, que es la intercocina 17. De ahí que podría justificar de alguna otra forma que alguno de los pacientes que se encontraban en biológicos, sobre todo ante TNF y ante IL-17, hayan reportado disminuciones de las tasas de hospitalización y de severidad. Esta es la tormenta de citocinas que ocurre en el COVID-19 y vemos cómo la intercocina 17 participa de esta tormenta. Seguimos observando esto. Entonces los tratamientos sistémicos para la psoriasis y el COVID-19, hay una disminución de atención en las unidades de fototerapia, eso ya lo comentábamos. Sabemos, eso sí, que los retinodizos de un seguro, ya vamos a ver algo al respecto más adelante, que había que utilizar dosis bajas de monosupresores y se sugería no modificar los biológicos, salvo que exista una infección por COVID. Y en esos casos tampoco existía, claramente la recomendación de suspenderlos, sino evaluar caso por caso. ¿Por qué no suspender un inmunodolador? Para evitar el riesgo del rebrote de la enfermedad, lo cual iba a provocar más riesgos al paciente para desarrollar complicaciones de su COVID o de infectarse por tener que visitar una casa de salud o por hospitalizarse. Nuestro paciente hizo fiebre desde el 16 de marzo hasta el 28 de marzo, desaparecieron los síntomas del COVID-19 el 10 de abril y el 28 de abril nos mostraba esta serología de IgG 14.07 y IgM-D1. Y él continuó hasta la última vez que conversamos con él con su dosis de seco-quimumal. Hay algunos casos de anti-L17, anti-TNF, anti-L1223 de pacientes que desarrollaron neumonías durante la pandemia. Hay reportes de los hospitales italianos al inicio, qué pasó con los pacientes con psoriasis y biológicos durante el COVID-19, sea en la población sin necesariamente desarrollar COVID. Y una de las series más interesantes, este es el hospital de Génova, en el hospital de Verona. Una de las series más interesantes, bueno, aquí está lo de la recomendación de la Academia Americana de Hermatología, que los inmunosupresores sin síntomas ni examen COVID-19 positivo no hay evidencia para descontinuar. Y se deja el juicio clínico para decidir. Los inmunosupresores con síntomas, los pacientes que están en los inmunosupresores con síntomas o con un examen COVID-19 positivo, posponer hasta que el paciente se recupere. Y pacientes que requieren inmunosupresores se recomienda posponer la decisión, se recomienda considerar riesgo-beneficio y recordar que todos estamos expuestos a la infección por COVID y sus complicaciones. Curiosamente, para poder tener mayores argumentos, se formó un grupo de SoProtect, un grupo, una iniciativa, como podemos ver aquí, del Reino Unido, con participación activa de muchos países, inclusive nuestro caso que hizo neumonía lo reportamos al SoProtect. Recientemente se hizo una publicación donde está incluido este paciente y lo interesante son las conclusiones. Esta es la publicación donde está incluido este paciente que reportamos en la neumonía. Factores asociados con los resultados adversos en COVID-19 en pacientes con psoriasis. Y lo que se concluye en este, que esta es una de las series más grandes de pacientes infectados, perdón, de pacientes con psoriasis infectados por COVID, ¿sí? ¿Y qué pasó en estos pacientes? En esta serie internacional de pacientes con psoriasis moderada y severa, el uso biológico estuvo asociado a una disminución del riesgo de hospitalización relacionada al COVID-19 antes que los otros tratamientos sistémicos no biológicos. Sin embargo, es necesaria más investigación para garantizar un posible sesgo en este estudio, establecer factores de riesgo, y básicamente lo que concluyen es que el biológico de alguna forma disminuía el riesgo de hospitalización del paciente sin ser estadísticamente significativo. Y estábamos hablando entonces de la psoriasis y así es como vemos algunos a la psoriasis. Esta es la hiperkeratosis del paciente, es la tormenta de citocinio. Lo que ocurre en la psoriasis, vamos a hablar brevemente de la fisiopatología y la psoriasis, lo que ocurre en la psoriasis es que está sobreexpresado nuestro mecanismo de barrera. Vamos a hablar entonces de la inmunología a la piel. Hay que recordar entonces cuáles son todas las funciones de la piel. La función más importante que es la de protección, una función tan importante como ella es la función social, la afectiva que vemos disminuida en nuestros pacientes con psoriasis. Esto es una casi biopsia normal. Y en un paciente con psoriasis lo que ocurre, hay una exagerada reacción, un exagerado mecanismo de defensa en nuestros pacientes con psoriasis. Ojo, no está del todo alterado el fenómeno de barrera, está hiperfuncionando el fenómeno de barrera. Yo quisiera utilizar la comparación con la dermatitis atópica para comparar. En cambio, en la dermatitis atópica hay una disminución de la función de barrera. Por eso los pacientes con dermatitis atópica son más propensos al que finalmente existe descamación. En un caso hay una proliferación celular y en otro caso hay un defecto, en el caso de dermatitis atópica hay un defecto de la creatinización por el tema este de la prótida grina. Y es una barrera defectuosa. Por eso el que está frecuentemente asociado a los pacientes con dermatitis atópica es frecuente la asociación con infecciones virales, discóticas y bacterianas, lo que no es tan frecuente en pacientes con psoriasis incluso con eritonella psoriasis. Es curioso como es difícil encontrar pacientes sobre infectados o sépticos si los hay, sobre todo cuando están mal manejados, pero es difícil en pacientes con psoriasis. En un caso lo que se pensaba antes había la paradoja del T-Helper. En un caso era lo que era guiado por el T-Helper 1 en contraste que lo que era guiado por el T-Helper 2. El T-Helper 1 era psoriasis y T-Helper 2 era dermatitis atópica y lo que hacía que el linfocito T-Helper 0 o naivo virgen se convierta en T-Helper 1 era la interlucina 12 que tenía esta molécula P40 que la tiene. Sí, siempre la tiene y la sigue teniendo. Tenía la molécula P40 y sabíamos que el T-Helper 1 a través del TNF iba a provocar la inflamación. Entonces, dijeron vamos a bloquear el T-Helper 1. Luego dijeron mejor hagamos que no aparezca el T-Helper 1 entonces bloqueemos a la interlucina 12 y bloqueaban el P40 pero apareció en el camino que la P40 también bloqueaba otra interlucina que tenía P40 que es la interlucina 23 que tenía la P40 y la P19. actualmente la vía más específica de bloquear a la interlucina 23 no es con el P40 sino con el P19 que es específico de la interlucina 23 en contraste con la interlucina 12. Pero podemos decir que los T-Helper 1 y en este caso que hace la interlucina 23 induce la aparición de T-Helper 17. Entonces tenemos dos T-Helper que son los que guían la psoriasis T-Helper 1 y T-Helper 17 en contraste con el T-Helper que guía la dermatitis atópica que es el T-Helper 2. ¿Qué es lo que ocurre en la psoriasis? Este mar yo lo veo así con sus olas de queratinocitos que se descaman que impiden que ingrese cualquier germen ha sido un fenómeno de barrera que permite eso sí que transiten los mañistas de pronto exagera su fenómeno de barrera. ¿Quién exagera este fenómeno de barrera? La interlucina 17 secretada ¿por quién? Por el linfocito T-Helper 17 que aparece gracias a la acción de la interlucina 23 secretada por un dendrocito. Entonces este fenómeno de barrera exagerado que está guiado que está representado por una hiperkeratosis y por una quimiotaxis de neutrófilos que es un fenómeno de barrera exagerado que es muy característica de la reacción que tiene nuestra piel frente a las infecciones micóticas ¿sí? por eso es que cuando se unive el T-Helper 17 de forma específica cuando se lo disminuye aparecen como efectos colaterales no severos las candidosis en nuestra serie hasta ahora no hemos tenido ninguna pero está reportada ¿sí? Y esto es lo que finalmente ocurre en esta tormenta de citocinas de la piel hiperkeratosis con parakeratosis y neutrófilos acantosis regular papilomatosis de los platos epidérnicos suprapapilares que es la característica de la psoriasis y vemos a nuestro paciente con una psoriasis pustulosa que siempre digo yo la psoriasis puede ser micropustulosa o macropustulosa porque la psoriasis sabemos que tiene las pústulas de foco acá tenemos una psoriasis pustulosa circinada ¿sí? otra expresión de la tormenta de citocinas en la piel observamos placas de psoriasis que todas las conocemos y hoy por hoy el concepto de psoriasis se está extendiendo a un concepto de enfermedad psoriasis donde no solamente está afectada ya la piel no solamente está afectada las articulaciones sino observamos enfermedad intestinal manifestaciones psiquiátricas enfermedad metabólica y enfermedades populares dentro de esta enfermedad psoriasis aquí lo que ya observamos ya comentamos de memoria las células dendríticas pueden secretar interleucina 12 que hacen que aparezca el tejer perú 1 o pueden secretar interleucina 23 y hacer que aparezca el tejer perú 17 ¿ok? el tejer perú 1 a través del TNF interperón gamma incrementa altera la inmunidad celular el tejer perú 17 la inmunidad extracelular específicamente la manifestación de la psoriasis y el tejer perú de la inmunidad nodal y participa esto en la dermatitis actora esto implincado es lo que acabamos de conversar al inicio no vamos a extendernos tanto simplemente es interesante como toda empresa empieza con actualmente ya se reconoce los autoantígenos que hacen que aparezca esta tormenta autoantígenos secretados por los queratinocitos el LL37 es lo que aparece todo lo que observamos y revisamos previamente ¿sí? y no solamente el LL37 sino también este que es este antígeno que es de los melancitos pero que también es secretado por los queratinocitos el LADAM TSL5 son estos dos autoantígenos que los procesa la célula dendrítica y producto de ese procesamiento secreta interleucina 23 que hace aparecer el TGLP-17 que secreta interleucina 17 que hace proliferar al queratinocito para que haya exista la hiperkeratosis y para que se secreten péptidos antimicrobianos que llaman al neutrófilo para formar las pústulas de togo y los mitoxesos del muerto nuevamente no solamente la interleucina 17 no solamente es secretada por TGLP-17 sino por otras células y tiene su afecto sobre la piel sobre la articulación sobre el intestino sobre el sistema de los central y cardiovascular a veces los tratamientos biológicos dirigidos contra interleucina 17 pueden ir contra la interleucina en ese caso el biológico tendrá una K en la mitad o contra el receptor en ese caso no tendrá la K como el brodalumab los péptidos antimicrobianos que participan de la quimiotaxis de neutrófilos y eso es lo que quería comentarles respecto a la inmunología un poco rápido porque he sido ambicioso y querido conversar de más temas respecto a la psoriasis yo creo que una psoriasis severa o una psoriasis moderada la gran mayoría de los dermatólogos la saben y basta tener un interés y una correcta formación y vamos a poderlo manejar con el tratamiento que más nos sintamos agudo lamentablemente cuando la psoriasis es resistente a una de las moléculas más más nobles digo yo respecto a la psoriasis que es el método tresato comienzan estos problemas porque lamentablemente no todos los pacientes tienen acceso a la terapia del ojo entonces esta esta conferencia la armamos esta revisión con uno de los en un momento con un residente de su tratante un dermatólogo con la doctora Tania Arcos revisamos los tratamientos no convencionales en este caso en pacientes sin contraindicación de inmunomodulación vamos a contrastar eso entonces tenemos un paciente varón de 45 años sin comorbilidades de escasos recursos económicos y sin cobertura lo que ocurre en Latinoamérica varios tratamientos entre estos metodotestatos sin respuesta paciente eritodérnico con una biopsia confirmada de psoriasis y lo que intentamos en él es utilizar una vieja conocida que tuvo mucha aplicación en psoriasis al inicio y había caído en desuso que es la satioprina hay que saber que la satioprina hay que estar de cerca yo personalmente me acerco mucho a los hematólogos para manejar la satioprina sabemos que lamentablemente no tenemos el estudio del metabolismo que nos da la seguridad del uso de la satioprina y lo que hacemos nosotros es testear la seguridad del paciente incrementando como lo hacen los hematólogos que manejan mucha satioprina y como lo hacemos muchas veces en los precios que es lo que nos da el background para poder manejar la satioprina y se puede utilizar estas dosis convencionales de 100 miligramos pero curiosamente pese a estas publicaciones está yo en desuso no vemos si aparece en las guías colombianas y se sugiere pero acá en el país no existe la forma de terminar la satioprina metitransferasa que nos indica la forma segura de trabajar con la satioprina otra forma que hacemos es como conocemos en Péntigo es ir incrementando las dosis de a poco sabiendo que la dosis que normalmente usamos es 100 miligramos pero que muchas veces no es suficiente por eso GUPTA en el 2015 propuso este protocolo que nosotros a veces lo modificamos con mucha vigilancia por parte del servicio de hematología y proponía una dosis periódica de 500 miligramos durante 3 días es decir puso de 500 miligramos 3 días seguidos con dosis continua como lo usamos en los pensillos de 100 miligramos todos los días con un destete inclusive combinado con metotexal ¿sí? Algunos se hicieron eco de esta propuesta como es Bruce Smoller como una propuesta interesante cuando no lo estamos proponiendo como una primera línea ni segunda línea ni una tercera línea cuando no tenemos acceso al paciente a que el paciente reciba un biológico y así tenemos a nuestro paciente que pasó de litro de higiene sin respuesta a metotexal a un aclaramiento o también teníamos en este caso tratamiento no convencional en pacientes con psoriasis palmo plantar o contra o con contraindicación de inmunomodulación en cambio que esta revisión hicimos con otro residente en su momento la dermatóloga doctora María Belén Estrella ¿sí? Entonces con una queraterina palmo plantar que no respondía al tratamiento y el otro caso que presentamos acá es en cambio un paciente con contraindicación de inmunosupresión o inmunomodulación o una contraindicación relativa algo que se parece mucho a lo que vivíamos actualmente con el tema del COVID ¿sí? En estos pacientes utilizamos isotretinoína con dosis bajas de 20 milígados pasando un día o incluso usamos 10 milígamos y vamos incrementando junto con metropexato en dosis bajas y vemos nosotros el aclaramiento ¿sí? o este paciente ¿sí? Con alza térmica no cuantificada somnoliencia medicación tópica hay exhalación presencia de lesiones ampollares tensas en codos y refectoras nódulos pulmonares cultivo bar escuto negativo y se inicia isotretinoína yo he escuchado hemos compartido esta experiencia con isotretinoína y cada vez que compartimos hay opiniones disímiles sería interesante de pronto se abre un poco la conversación posteriormente a esto ¿sí? y algunos bueno como decía algún profesor todo el mundo habla como le fue en la feria o en la fiesta ¿no? y entonces algunos sí son detectores del uso de isotretinoína en psoriasis pero creo que muchas veces lo que tenemos que hacer es empezar con dosis bajas e ir de a poco increciendo donde hay un poco de uso de isotretinoína en desorden de la creatinfección hay más experiencia es en la histiosis ¿sí? y hay una recomendación que se hace es empezar con dosis bajas ¿por qué? porque si empezamos con dosis muy altas podemos provocar mucha resequedad y la resequedad va a empeorar también al paciente con psoriasis entonces si podemos nosotros ir subiendo de a poco la dosis podríamos llegar a tener un beneficio con respecto al paciente con psoriasis más allá de las investigaciones que tenemos que tener en el paciente como en cualquier uso de isotretinoína pero tiene muchas ventajas la isotretinoína entonces los retinodios orales han sido usados en el tratamiento psoriasis en 1980 el primero que se usó fue el retinato y el acetatín pero también se ha usado el isotretinoína sí el retinato definitivamente es superior que el isotretinoína en psoriasis pero fue removido el mercado en el 97 el acetatín es el único retinolio aprobado para la psoriasis pero requiere anticoncepción por 2 a 3 años y de aquí ahí encontramos una dificultad nosotros en nuestro país tenemos la principal dificultad hay una disminución de la continuidad del producto en nuestro país porque no tenemos una clara representación del acetatín en el país y la otra es que si el paciente está en edad fértil la anticoncepción tiene que alargarse de 2 a 3 años desde ese punto de vista no es tan práctico el uso de anticonceptivos perdón de acetatín en pacientes mujeres en edad fértil las mujeres en edad fértil que quieren evitar anticonceptivos por largo plazo debería considerarse la isotretinoína algunos estudios sugieren la isotretinoína no es efectiva en monoterapia y eso es cierto para tratar psoriasis en placa nuestros pacientes siempre lo utilizamos con otros tratamientos coadyuvantes el que mejor va es la fototerapia ¿sí? el ácido retinóico de primera generación en la isotretinina ya la conocemos y el uso fuera de protocolo en condiciones que no sean en ese debe sobre todo a sus propiedades antiinflamatorias y un efecto inhibitorio de la proliferación la vía media es más corta más corta que la citretin lo que lo hace mucho más seguro para su mamá se debe esperar por lo menos un mes después de haber suspendido la terapia para suspender el método anticoncepción es útil en el tratamiento con psoriasis custulosa generalizada 40 miligramos diarios niños pero una vez más recomiendo ir llegando de a poco viendo dosis respuestas sobre todo por el principal efecto coloteral que ya lo conocemos todos que es la serosa es lo que más se recomienda la isotretinoína es la combinación con fototerapia y también en pacientes con psoriasis palmo plantar vemos más adelante muchas publicaciones que hacen de isotretinoína el uso de isotretinoína pero un uso fuera de protocolo llegando a dosis de 0.5 miligramos por kilogramo de peso con UVB de banda angosta hay algunos protocolos la principal recomendación es junto a fototerapia UVB de banda angosta como les decía isotretinoína con luz solar también es otra opción y una excelente aplicación o recomendación es en pacientes que requieran y se encuentren en edad férrea porque le hacen quita este tema de la necesidad de anticoncepción de largo plazo que requiere la isotretina más publicaciones al respecto pero aún así es un uso fuera de protocolo entonces conclusiones alrededor de la isotretinoína en la eficacia de isotretinoína en psoriasis no se ha estudiado sola o en combinación bajo estudios correctamente estandarizados es buena alternativa terapéutica para mujeres con psoriasis en edad fértil el efecto terapéutico puede usarse la UVA o UVB de banda angosta la isotretinoína es más segura por el tema de terapéutica y la necesidad no necesitamos tanto tiempo de anticoncepción es una buena opción para la psoriasis palmoplantar y su uso es fuera de protocolo en psoriasis otro tema interesante terapéutico que es uno de los temas que nos gusta mucho es el prurito en psoriasis muchas veces tenemos que apuntar a la antiinflamación pero en ocasiones también podemos utilizar tratamientos para el control del prurito exacto precisamente como el caso de clorazepato de hipotásico o como esta revisión de los inhibidores de la recaptación de serotonina para el control del prurito en pacientes consoriados donde tiene un buen performance el escitalopram aquí sugieren el uso de escitalopram para el control del prurito en pacientes consoriados sabemos que los tratamientos actuales los biológicos la gran mayoría de ellos no solamente disminuyen el proceso intrabatorio sino también los síntomas pero de pronto cuando no tenemos acceso a estos tratamientos y tenemos que ir manejando cada uno de los aspectos de la psoriasis por separado podríamos enfocarnos en el control del prurito con inhibidores de la recaptación de serotonina o con el escitalopram algo importante lo que se recomienda respecto al prurito es que los antihistamínicos solo son útiles si causan sedación y eso es una constante discusión desde ese punto de vista los antihistamínicos de segunda generación no tendrían tanta cabida en el manejo mientras menos sedación provoque menos control va a haber sobre el prurito también se puede utilizar antidepresivos orales como la paroxetina el estalopram la mirta cetina la doxetina opioides y también los gadas pregabalina o gavantentina vamos al siguiente tema la quenimetría en psoriasis para ir sabiendo nosotros cómo vamos a ir clasificando a nuestro paciente y según eso escoger el tratamiento y según eso ir evaluando cómo mejora nuestro paciente la psoriasis de manera objetiva para eso existe cada vez más uso de la clinimetría la clinimetría entonces la clinimetría son todas estas herramientas que utilizamos para poder medir el compromiso de la psoriasis ¿por qué medimos? ¿qué medimos? y cuándo medimos medimos sobre todo para poder escoger un tratamiento a la medida para que le quede lo mejor posible el tratamiento a nuestro paciente porque se habla de individualización de los tratamientos de psoriasis para cada paciente y lo que medimos puede ser bien aspectos objetivos como subjetivos el aspecto objetivo que nos permite lo obtenemos por todos los signos y subjetivos por los signos signos de superficie corporal total el PASI la evaluación global del examinador y este nuevo uso que es el producto de la superficie corporal total por el PGA la evaluación global del examinador y para el subjetivo utilizamos todas estas herramientas conocidas como PROS y que vamos a ver más allá entonces las mediciones pueden servir al inicio para clasificar a nuestro paciente en leve moderado y severo solamente hacemos una medida es decir hacemos una medida transversal discriminativa o si hacemos varias medidas se vuelve en cambio longitudinal la medición que es evaluativo para saber cómo el paciente se va comportando respecto al tratamiento para qué medir la psoriasis para saber qué severidad tiene para saber qué estrategia terapéutica escoger qué riesgo tiene el paciente y la respuesta al tratamiento tenemos la psoriasis leve moderada moderada severa y severa es interesante porque se dice que muchos tratamientos son usados para la psoriasis moderada y severa pero es fácil saber que es leve es fácil saber que es severa pero es difícil saber que es moderada es difícil definir cuál es exactamente el límite entre leve y severo hasta dónde es moderado y leve hasta dónde es moderado y severo y eso es una discusión constante que pueden ser tomados según algunos modelos la superficie corporal total las áreas afectadas por la localización y seguíamos haciendo la revisión de cómo se puede definir la psoriasis en placa moderada inclusive según el impuesto y entonces vemos más o menos que la psoriasis la severidad de la psoriasis fácil menos de 7 puede ser leve y moderada fácil de 7 a 15 moderada y fácil de más de 15 severo pero esto va en relación con el cuestionario de calidad de vida del ecu y es importante cuando sabemos qué respuesta el paciente tiene al tratamiento y las metas solamente recordar esto nuestra la principal forma de decir ese tratamiento no sirve es cuando no tiene la capacidad de reducir al 50% el paso de ahí la necesidad en pacientes que necesiten un tratamiento sistémico de hacer siempre para saber si hay una falla terapia la meta de muchas de las guías una buena respuesta es PASIS 70 y 100 pero cada vez más se obtienen PASIS 90 y PASIS 100 y se compara la calidad de vida de pacientes con PASIS 90 y PASIS 100 y no es ni siquiera lo mismo en pacientes casi aclarados que PASIS 90 con pacientes aclarados pero a un paciente que tiene un PASIS 100 tiene una calidad muy importantemente modificada a favor en contraste con un paciente atribuido como una buena respuesta como PASIS 100 ¿Qué usan los pacientes los médicos para evaluar? La gran mayoría usa la superficie corporal total otro grupo usa PASIS y muy pocos usan la evaluación global del examinador la superficie corporal total tiene buena reproducibilidad y mucho que sabemos utilizar ahí recordando más rápido y recordando así mismo que nuestra regla que es la mano es igual a el 5% ¿Sí? Perdón perdón este sería el 1% ¿Sí? el PASIS en cambio tiene una variabilidad inter e intra evaluador entre el 27 y el 33% tiene lo que más se equivoca la gente en reproducir es la escama y lo que más fácil es identificar y repetir es más fácil tener coincidencias es en el enrojecimiento ¿Sí? La evaluación global del examinador aquí hay una disyuntiva ¿No? Muchos proponen la evaluación global del examinador de la lesión sin tomar en cuenta la extensión y sería el mejor método ¿Sí? De forma global yo veo al paciente todas las lesiones de él ¿Sí? Todas las que van desde la cabeza hasta los pies y digo este paciente sin tomar en cuenta la extensión yo decido en base al eritema de escamación e infiltración cuánto le pongo del 0 al 5 ¿Sí? Y eso si yo lo hago de esa forma y lo multiplico por la superficie corporal total llego a tener una escala que va del 0 al 5 que podría ser una manera fácil de reemplazar al PASI Entonces aquí tenemos las escalas objetivas el PASI el PGA que es la evaluación global del examinador ¿Sí? Como les decía yo que es donde toma en cuenta solamente el eritema infiltración y de escamación y el producto de la evaluación global del examinador por la superficie corporal total que va del 0 al 5 ¿Sí? Es una muy buena técnica que se está proponiendo para poder evaluar de manera rápida la evolución de nuestros pacientes ¿Sí? Hay algunas publicaciones y lo interesante es que es una escala que va del 0 al 5 Dentro de los PRO es importante saber cómo se siente nuestro paciente ¿Sí? Y eso a veces reemplaza a las pruebas fisiológicas o exámenes en laboratorio sobre todo en enfermedades crónicas que tienen mucha afectación de la calidad de vida del paciente ¿Sí? Para eso utilizamos los PRO que son los pacientes reportados outcomes resultados reportados por pacientes Inicialmente se los usaba en investigación ¿Sí? Para saber aprobar un medicamento para su uso Luego se los usa en las aseguradoras para justificar el uso de un medicamento pero la propuesta actual es que su uso sea en nuestra interacción con todos nuestros pacientes con psoriasis ¿Sí? Algunos de los PRO que utilizamos en psoriasis los tenemos acá el del EQI que es el cuestionario de calidad de vida la escala analógica visual para proyectos el 5DH que mide la picazón en cinco dimensiones no solamente en severidad sino también cuántas horas al día le pica cuántas unidades anatómicas le pica cómo se ha comportado la picazón recientemente y cómo modifica la picazón las actividades diarias como es el sueño más importante es el sueño las actividades sociales y las actividades laborales o estudiantiles es decir no solamente medir la picazón le pica mucho más o menos o poco sino preguntar a través de cuestionarios elaborados metodológicamente para tener estos valores también se puede utilizar pros de adherencia como el Morisky Green y pros para evaluar específicamente ciertas condiciones como la lexistimia la ansiedad y la defusión aquí tenemos algunas fotos de estos pros y este es uno de los comentarios que les decía para muchos pacientes el DLQI 0 hay una diferencia en los pacientes que tienen PASI 100 en comparación con los pacientes que tienen PASI 90 hay una diferencia en los pacientes que tienen PASI 90 en relación a los pacientes que tienen PASI 75-90 recordar sin embargo quiero recordar que PASI 90 es la reducción en el 90% del PASI inicial este es el cuestionario que les decía que utilizamos para la evolución del prurito en las 5 dimensiones pros de adherencia que es medir cómo está cumpliendo el paciente las instrucciones las recomendaciones no solamente la ingesta o la aplicación del medicamento y para eso pueden haber técnicas directas o indirectas y uno de los cuestionarios que se utiliza y que están aprobados es el Morisky Green que puede ser de 8 puntos o puede ser de 4 puntos y este es el cuestionario de lexitimia en cambio que usamos gracias a un trabajo liderado por el doctor Iván Cherres junto con el cuestionario de detección de ansiedad y depresión utilizamos para determinar este fenómeno que se lo conoce como lexitimia que es la incapacidad que puede llegar a tener un paciente para expresar sus sentimientos los problemas psiquiátricos en nuestros pacientes con psoriasis no son extraños aquí vemos alguna frecuencia de ellos y aquí está el trabajo que hicimos en el Ecuador de la lexitimia confirmando los valores altos de la lexitimia en comparación a la población normal vemos que en nuestra serie la lexitimia llegó confirmada en un 33% más un 22% de posible cuando la lexitimia en la población general es alrededor del 10% la lexitimia mejora cuando mejoramos el pásil del ECUID la ansiedad o la depresión o el alcoholismo que mejoramos cuando mejoramos nuestros pacientes con psoriasis los problemas psiquiátricos de nuestros pacientes con psoriasis aparecen no solamente aparecen vinculados perdón a las citoquinas proinflamatorias que pueden hacer provocar cambios en el señalamiento de neurotransmisores con depresión e incluso llegar a ideas suicidas muchos podrían decir si yo me pongo a hacer pros en la consulta me va a tomar mucho tiempo sin embargo se puede implementar estrategias que nos van a dar más bien un valor importante antes de empezar nuestra consulta con el paciente colocando los pros en la sala de espera estudiar y empezando de a poco de pronto con un cuestionario de calidad de vida porque esa es la ventaja de muchos pros que pueden ser administrados por personal de apoyo como la secretaria o algún asistente de medio la tecnología nos ayuda también muchos estamos utilizando esta herramienta que nos permite medir tanto el PASI como la superficie corporal total al mismo tiempo y vamos llegando al tratamiento tópico en psoriasis el tratamiento tópico en psoriasis lo podemos aplicar como primera línea sobre todo en pacientes con psoriasis leve y sobre todo en pacientes con no solamente psoriasis leve sino otro tema que nos debe ayudar para tomar esta decisión como monoterapia es que el paciente tenga una superficie corporal total comprometida baja mientras más extensa menos práctico va a ser el uso del tratamiento tópico entonces ya estuvimos hablando de las dificultades que existe para definir definitivamente una psoriasis leve moderada y severa recordamos que la palma de la mano aquí está mal dibujada bueno hay discusión si es tomando los dedos extendidos o es tomando los dedos solamente hasta la palanca proximal es de 1% o de 0.8% y según esta cantidad de palmadas nosotros podemos de grosso modo calcular qué porcentaje tiene componente de la potación y sabemos que hasta el 4 o 5% hablamos de una psoriasis con poca extensión el tratamiento tópico es apropiado cuando la psoriasis afecta a menos del 5% de la psoriasis corporal total ya vamos a ver a través de un ejercicio práctico porque la primera línea aprobada estamos los calcicotrienos y los corticoides de alta potencia pero vamos a revisar y lo sabemos simplemente vamos a recordar que estos no están exentos de efectos colaterales por eso la necesidad muchas veces y por eso la invitación de laboratorios basa la necesidad muchas veces de hacer tratamientos coadyuvantes que nos ayuden de alguna u otra forma a ahorrar corticoides de alta potencia la oclusión incrementa la penetración eso lo sabemos todos la psoriasis en placa podría ser manejada y esto es interesante podría ser manejada por un médico no especialista pero recordando muchas veces que la psoriasis no es una enfermedad de la piel es una enfermedad sistémica y quizás no de manera imperativa pero si a largo plazo ese paciente debería ser evaluado más largo más corto que largo debería ser evaluado por un dermatólogo aún así una psoriasis leve podría ser diagnosticada y manejada de manera inicial por un médico no dermatólogo los pacientes con psoriasis moderada severa se debe considerar tratamiento sistémico y debe ser complementado con tratamiento tópico es decir tratamiento tópico ahí va la segunda aplicación tratamiento tópico de un tratamiento coadyuvante que es complementar un tratamiento sistémico el uso de todos los tratamientos tópicos en estos pacientes es poco exitoso si el paciente no mejora con corticoides no puedo ponerle más corticoide tópico ¿sí? agrego coadyuvante o tengo que pensar seriamente en el siguiente nivel de tratamiento sistémico muchas veces es la fototerapia en tanto en cuanto no tenga componente particular el tratamiento incompleto esto es interesante este concepto puede provocar una pérdida de la esperanza del paciente hacia su enfermedad y eso finalmente es lo que detectamos muchas veces los dermatólogos que el paciente ya está aburrido porque lo tienen o con otro corticoide más ¿sí? es importante recordar cuántas qué porcentaje y cuántas unidades de crema se va por cada una de estas unidades anatómicas y aquí recordar que lo que lo que entra en el pulpejo de un dedo es igual a 500 miligramos ¿sí? recordamos el 1% ¿sí? lo que entra en la punta del dedo es igual a 0.5 gramos que es 500 miligramos esa es la esa es una unidad y una unidad cubre 2% de superficie corporal total es decir dos palmas es decir en el supuesto caso de un tubo de 30 gramos ¿sí? por 2 tenemos 60 unidades eso va a cubrir 120% de superficie corporal total se van a ir 30 días eso finalmente representa 4 palmas diarias por 1 ¿sí? si yo aplico dos veces al día una crema yo no puedo tener resultados prácticos y objetivos si el paciente tiene más del 4% de superficie corporal total eso es lo que estoy diciendo aquí entonces si yo tengo un paciente con más del 5% de superficie corporal total yo tengo de mucho cuidado con el corticoide muy aparte de lo que ya todos ustedes saben somos especialistas en manejo de corticoide tópico pero debemos recordar que si ya no responde debemos pasar a la siguiente cifra que es la fototerapia o que es el inmunosupresor o que es el biológico los corticoides acá está el rango de potencia todos lo sabemos y hay que recordar que en psoriasis ocurre con frecuencia la taquifilaxia y ocurre con frecuencia el rebote entonces no es raro muchos hemos presenciado como pacientes inclusive hacen pushing con la aplicación de corticoide florado esto lo sabemos todos vamos a pasarlo la vitamina los análogos de la vitamina D también son muy prácticos son muy importantes pero siempre hay que tener cuidado el tema de la irritación por eso muchas veces va combinado con corticoide el tazaroteno la presentación es de menor tamaño a veces también la presencia en nuestro país también es irregular a veces hay a veces no hay tiene irritación y fotosensibilidad y está considerado dentro de la categoría X el tacrolimus y permecrolimus lo solemos usar nosotros cuando las áreas comprometidas son susceptibles sobre todo lesiones de piel delgada en áreas con propensión a lesiones de acné áreas delicadas pero es reconocido que es poco efectivo los emolientes la eficacia es muy útil en tratamiento coadyuvante hay algunos trabajos con aloe vera con resultados controversiales pero en general es muy útil en tratamiento coadyuvante no como monoporato el ácido salicílico univiración no FDA y diariamente se lo utiliza hay data insuficiente solo disminuye la eficacia de la radiación ultravioleta porque el filtro de la radiación solar no se debe usar luego de la UVB el alquitrán que sabemos nosotros que pueden venir de origen animal perdón de origen mineral y de origen vegetal el alquitrán de origen mineral lo conocemos el alquitrán de huya y el de origen vegetal el que más usamos en fórmulas magistrales acá es el aceite de cade que es un poco más tolerado y muchas veces lo que se está recomendando para poderlo usar de manera frecuente es que sea utilizado más bien como lavado como baño como aseo más que como aplicación por los conocidos efectos cosméticos que hace eso emplea ¿sí? una psoriasis limitada entonces o leve tenemos el uso de corticoides con calcipotrieno podemos usar casaroteno podemos usar calcimaurina podemos utilizar fototerapia target y como segunda línea podemos utilizar un tratamiento sistémico ¿sí? y aquí algunas publicaciones en relación a algunos de los componentes del producto que nos tiene el paciente de estar reunidos hoy día ¿sí? entonces muchos de los medicamentos de los medicamentos de los tratamientos tópicos inclusive tienen un nicho dentro como una comodicación de los medicamentos biológicos ¿sí? porque permiten inclusive alcanzar a llegar a los pacis 90 y pacis 100 que a veces se les hace difícil lograr en cierta utilización de biológicos aquí vemos en este estudio se sugiere que la asociación al medicamento biológico un huento basado en betametasona ácido salicílico ¿sí? podría ayudar una significante reducción del PASI y del EQI comparado al tratamiento no biológico al tratamiento biológico sólido ¿sí? hay también nuevas utilizaciones de utilizar el de activar a los alquitranes a través de derivados fenólicos de bacterias a través de la radiación solar como ya lo sabemos también hay estudios pilotos que permiten observar la eficacia de los agentes antiframatorios botánicos en el manejo de eczema vemos acá la lantoína el bisabolol que puede ayudar mucho sobre la piel sensible el tocoferol como un antioxidante podrían ayudar muchas veces como el 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 pantenol podría ayudar muchas veces como emolientes como coadyuvantes en el manejo de psoriasis ¿sí? en estos agentes botánicos tópicos para el tratamiento de psoriasis una revisión sistemática el aloe vera podría ayudar una vez más en el tema de un tratamiento complementario no reemplazando definitivamente a principios activos tópicos pero sí complementario para permitir ahorrar corticoides pero definitivamente falta más clinical trials que permita hacer revisiones sistemáticas o metaanálisis con mayor fuerza de recomendación aquí observamos en este en este en esta revisión sistemática y metaanálisis que comparaba los 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 extractos de plantas como el aloe vera con el placebo definitivamente hay una inclinación a favor de los extractos de plantas como el aloe vera pero obviamente con principios activos y no es el afán muchas veces en estos productos con principios activos definitivamente no lo favorece como monoterapia los tratamientos como el aloe vera acá observamos en cambio con respecto a los alquitranes sabemos que los corticoides tópicos acá observamos como los corticoides tópicos son de los más indicados para el manejo de psoriasis sin embargo los cualtares el alquitrán sobre todo el uso frecuente de alquitrán dos veces al día su uso está en relación con cierta mejoría de ciertas formas de psoriasis la línea que nos invita a ofrecer nos invita a usar laboratorios basa que tiene entre sus principios activos algunos de los medicamentos algunos de los componentes que venimos conversando ácido salicílico aloe vera pantenol alantoína en el caso del shampoo en el caso del jabón aparte del licor carbonic destilado que es el alquitrán de huya el detergente de licor de carbón también tiene carbón vegetal y otros queratolíticos y emolientes que nos pueden ayudar en el manejo de la psoriasis y cremas hidratantes que nos pueden ayudar también no solamente para hidratar sino para desinflamar a nuestros pacientes con psoriasis en los tratamientos que nosotros escojamos con principios activos que ya hemos conversado el día de hoy esta es nuestra actividad que solemos hacer en nuestra quita albernaza cada año enviamos el día de albernaza y esperemos que pronto nos va a tocar celebrarla ahora vía Zoom les agradezco muchísimo la atención estamos prestos a cualquier conversación muchísimas gracias doctor le voy leyendo las preguntas que hay hasta ahora para que vayamos igual les invito a hacer preguntas si es que si es que tienen alguna duda vamos a ir leyendo ahorita las preguntas nos preguntan ¿qué es el ITCH? ¿el ITCH? sí ¿el ITCH? ¿dónde está? ¿en las preguntas y respuestas de ahí abajo? el ITCH perdón el ITCH ah explicación el ITCH el plurito sí buena pregunta gracias doctor el ITCH el plurito el 5 de ITCH que era la herramienta que habíamos es que probablemente faltó el 5 de ITCH es esta herramienta que le explicamos ya en ese momento que no solamente valora la severidad del plurito en leve moderado severo o del 0 al 10 que normalmente tratamos de hacer a nuestros pacientes sino también evaluamos cómo se ha comportado la picazón en los últimos días en las últimas semanas cómo afecta la picazón el plurito las actividades diarias como el sueño como las actividades laborales cómo cuántas unidades anatómicas están afectadas y en base a eso nosotros tenemos una mejor evaluación del comportamiento de la picazón en nuestro paciente ¿sí? la psoriasis pustulosa realmente es un desafío ¿no? hay que identificar exactamente qué es lo que qué es lo que qué es lo que lo ha desencadenado para modificarlo ¿sí? sabemos que inclusive muchos de los biológicos no son de aprobación para la psoriasis pustulosa ¿sí? pero están obviamente van muy bien uno de los medicamentos que mejor camina en psoriasis pustulosa es la ciclosporina lamentablemente es un tratamiento costoso no tanto como el biológico y tampoco está exento de efectos colaterales ¿usted está leyendo las preguntas? y realmente me están me están poniendo en jaque en algunas por ahí no sé lo que es no sé si nos puede comentar Carla Yanela Muñoz el alcalde tanto es no 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 me conecto no sé si es algo obvio pero no lo entiendo gracias si lo puede comentar Carla Yanela será fabuloso Muñoz un abrazo que gusto verte a través de este chat en caso de periodismo de depresión prefieres antidepresivos tricíclicos u otro grupo yo personalmente en este manejo yo hago la detección de la sospecha de ansiedad y depresión y lo manejamos con el con el consultor de la psiquiatría ¿sí? de preferencia pero podría ser una muy buena opción el tema de antidepresión sí Mario que gusto verla acá igual sería sería interesante José que cómo lo manejas tú el tema del plurito y la depresión es interesante conversar así sea a través del chat la doctora Licoa gusto saber de usted ya sabemos que no hay una restricción definitiva para el uso de isotretinoína respecto a lo que nos atañe con respecto al tema del crecimiento siempre tenerlo presente sin embargo si el tema de crecimiento es un problema para el paciente hay que discutirlo porque sí definitivamente hay ciertas advertencias al respecto pero el uso de isotretinoína como bien lo sabemos todos nosotros lo usamos en acné yo soy muy resistente al uso temprano de isotretinoína incluso en acné y en psoriasis afortunadamente los casos de psoriasis que requieran isotretinoína son pocos en paciente infantil porque sabemos que la curva la curva bimodal de psoriasis es 20-30 y 50-60 y no es tan frecuente la necesidad de utilizar isotretinoína en niños pero en todo caso no habría una contradicación absoluta ahí está voy a ahí estoy voy a tener que mencionar porque me parece muy 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 Nicole Castro nos pregunta qué tipo de herramienta me refiero yo creo que se refiere a las apps ahí está del SORCAL obviamente como se escribe psoriasis SORCALC que es de uno de los laboratorios de biológico AVID y creo que está la versión tanto en tanto en para Android como para iPhone y yo creo que estamos a la espera de que BASA nos provea de pronto de una herramienta una app para ayudar a medir a nuestros pacientes con psoriasis el PASI y la superficie corporal total nuevamente me gusta detectarlo doctor Morales pero lo refiero nosotros lo sabemos manejar en equipo con el equipo de psiquiatría recientemente tuvimos la oportunidad de no no o sea hace un par de años de conocer el centro del doctor Obagi en Buenos Aires que se llama SOREAUE y ellos tienen un lindo equipo de psoriasis con cuatro psicólogas con psiquiatras porque sabemos que la psoriasis es una enfermedad multidisciplinar lo importante es estar atentos al tema no solamente de mejorar la lesión cutánea ese es el mensaje que les he tratado de traer hoy día sino también estar atentos al compromiso de calidad de vida y sobre todo lo que sí es interesante es como a veces hay una dicotomía entre el compromiso de calidad de vida y el compromiso objetivo de la psoriasis sea determinado a través del PASI o de la superficie corporal total y cuando existe eso entonces muchas veces hacemos el tema este del cuestionario de HATS para determinar para detectar sospecha de depresión o de ansiedad es más es más frecuente encontrar ansiedad en psoriasis pero es más peligroso encontrar depresión porque estos pacientes con depresión y psoriasis no es rara no es rara es frecuente las ideas suicidas entonces invito nosotros invito a evaluar aquello es el test alcat es un test de sensibilidad alimentaria los médicos sobre todo en Estados Unidos por el área latinoamericana recomiendan ese test porque atribuyen ciertos alimentos para la exacerbación de psoriasis uno de mis amigos alergólogo me dijo que iba a estar hoy en la charla si estuviese sería interesante que nos comente respecto que tiene un bonito comentario respecto nosotros realmente como dermatólogos no hay publicaciones que sugieran el alcat para y con validez estadística para el manejo de psoriasis buenas noches de qué manera puede afectar el paciente que tiene periodo constante a pesar del tratamiento según su experiencia y cómo es el manejo inicial y hasta dónde llegar con el tratamiento eso es lo que conversábamos yo creo que un primer tamiz para evaluar al compromiso subjetivo del paciente definitivamente es el DLQ es lo que más está validado y yo invito a todos mis colegas a hacer DLQ y en los pacientes y si queremos hacer un paso más allá no solamente en evaluar el DLQ porque recuerden que el DLQ evalúa prurito y otras cosas más pero el prurito solamente logra algo en leve moderado y severo entonces de ahí nosotros debemos hacer una cuantificación pienso yo hablábamos con Gil Josipovich cuando lo tuvimos el año pasado acá conversábamos y dice que para él una muy buena reproducibilidad de evaluación del prurito lo tenemos en escala analógica visual del 0 al 10 pero de pronto si queremos hablar un poquito más del prurito está el 5 de y con eso nosotros ir siguiendo pienso la primera línea es interesante la pregunta porque eso lo volábamos con Gil y él decía me decía que el problema es que en Estados Unidos y nosotros estamos atados de mano lo único que está aprobado para el manejo de prurito son los antihistamínicos pero hay que recordar lo que dice una de las diapositivas los antihistamínicos que mejor controlan el prurito son los antihistamínicos que tienen efecto central efecto sedativo parece que está arrancando la campaña electoral entonces creo que de pronto cuando nos pregunta Ángel Castro una de las primeras medidas que podríamos hacer es el uso de antihistamínicos con efecto sedativo buenas noches puede haber psoriasis del matritis seborreica un mismo paciente bueno eso siempre es discusión siempre es discusión de que de que perdón voy a tener que cambiarme fuera de mente mi consultorio entonces estamos hablando de dermatitis seborreica bueno siempre está la discusión de si es psoriasis o dermatitis seborreica lo que hay que tener creo que hay que tener en mente y lo vemos con frecuencia conocemos bastante psoriasis lo vemos más aún más es que la dermatitis la psoriasis no necesariamente está excluida cuando un paciente tiene un compromiso seborreico podemos encontrar nosotros un compromiso seborreico laico tipo dermatitis seborreica y el paciente puede seguir teniendo una psoriasis entonces no es tan fácil como que ya tiene compromiso de rostro y ya no es psoriasis porque nosotros vemos en los pacientes con psoriasis complicada compromiso de rostro y hasta qué punto es el compromiso de rostro desde la dermatitis seborreica o hasta qué punto es una psoriasis ¿no? Doctor ¿qué tiempo el paciente debe estar apegado al tratamiento para poder ver resultados? creo que en general luego estamos de que vemos de forma sistemática a los pacientes no solamente de psoriasis sino de enfermedades crónicas yo sí creo que es apresurado si la posibilidad si la severidad nos permite es apresurado cambiar el tratamiento antes de los tres meses porque de hecho los estudios normalmente fijan como un deadline los tres meses yo creo que la evaluación mensual pero para cambio de estrategias terapéuticas debería ser al menos trimestral en una opinión personal y que la observamos muchas veces en muchos de los estudios bueno esto es un uso off-label de la cetofrina lo pongo porque me parece interesante y lo utilizamos siempre con la vigilancia con hematología por los riesgos de toxicidad hematológica que puede haber y la sugerencia que consensuamos con los hematólogos del hospital de Arnaza es usar iniciar con dosis bajas de 50 mililitros ¿sí? antes de conocer de estar conversando con los hematólogos creo que usaban más alegremente la cetofina en pacientes con pg2 pero luego de dialogar con ellos uno realmente hay que estar muy advertido frente a la posibilidad de infección de nevelo ¿sí? creo que acabé todas las preguntas dejando así en más ¿qué influencias tienen hipotiroidismo en los pacientes con psoriasis? también está vinculada enfermedad metabólica enfermedad metabólica está vinculada a hipotiroidismo hay que evaluar ¿no? hola hola doctora Ortega gusto en saludarla espero muy pronto verla para darnos un fuerte abrazo allá en Loja yo creo que estamos no sé si tiene algún comentario hay más preguntas acá pero hay más preguntas pero creo que voy a hacer un resumen de las preguntas y respuestas y les enviamos por correo para por ahí una suelta para por el tiempo ¿no? ¿les parece? sí, sí muchísimas gracias doctor por su charla a continuación no se desconecten que vamos a hacer el sorteo de de los premios antes del sorteo les quiero enseñar solo este corto videito sobre bueno sobre un resumen de la psoriasis y sobre SOREX y vamos a a continuar con el sorteo no se desconecten no se desconecten no se escuchan Gracias. 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 Bueno, eso fue lo de SOREX. Solo para finalizar, les quiero mostrar antes del sorteo un último caso que quiero agradecer a la doctora Zenobia Martínez de Machala que nos compartió este caso del paciente que solo a 12 días después de haber utilizado SOREX shampoo y SOREX jabón tuvo estos resultados de este paciente. Quería compartir con ustedes. Obviamente nosotros ya ahorita estamos haciendo unos reportes de casos y que les haremos llegar, pero quería compartir este gran avance. Como pueden ver hasta en la oreja que usaba el jabón, se le disminuyeron las placas. Entonces, les invito a aprobar esta línea y a continuación, antes del sorteo, lo último de la noche, voy a dejar unas palabras del ingeniero Javier Inigües, quien es nuestro gerente regional de la COSTA. Y procedemos con el sorteo. Y... ¿Bien? A ver. Ahí. Buenas noches, buenas noches a todos. ¿Sí me escuchan? Sí. Muy bien. Bueno, primero que nada felicitar al doctor Enrique Loaiza por esta charla magistral que nos ha dado sobre la psoriasis y los tratamientos que existen al momento. Y obviamente, pues SOREX es una alternativa para todos los médicos para que puedan beneficiar a sus pacientes. Agradecerles a todos los participantes. Hemos tenido una nutrida concurrencia y esperamos, pues, que haya sido del agrado y de utilidad para ustedes. Y con esto, pues, ya no quiero extenderme más en la noche. Creo que todos están esperando el sorteo también. Y, pues, muchísimas gracias. Que tengan una linda noche. Y suerte para los participantes. Y esperamos que sean unos ganadores excelentes, ¿no? Entonces, Lili, por favor, que nos ayude. Gracias. Gracias. Gracias.